El coordinador de Cultura y Formación, Miguel Ángel García Domínguez, ha presentado esta mañana en Rueda de Prensa las actividades programadas con motivo del Día Internacional del Libro, mañana, día 23 de abril. Las actividades elaboradas se desarrollarán entre ese mismo día, el 23, y también el 24, y todas ellas versarán alrededor de la figura del escritor Juan Ramón Jiménez, en el centenario de la publicación del libro Platero y yo. Las actividades incluyen un cuestionario informativo, la proyección de un vídeo divulgativo sobre la obra de Platero y yo, lecturas en vivo, animación teatral sobre la figura de este escritor, y todas ellas van destinadas tanto a adultos como a niños. Buenos días, gracias por asistir a la presentación de la segunda parte ya de la programación del mes de abril, del área de Cultura, que ya adelantamos en su momento cuando hicimos la presentación global de ella, pero que había algunas partes que estaban sin detallar y que es lo que queremos incidir un poco en ella. Y sobre todo, fundamentalmente, en esta semana que celebramos el Día Internacional del Libro y que, como ya viene siendo habitual, pues queremos siempre tener algunas actividades específicas en ello. Antes de cuando planteamos las actividades sobre qué tema iba a enfocarse la celebración de este Día Internacional del Día Mundial del Libro, pues lo teníamos bastante fácil porque era el centenario de la publicación de la obra Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y la verdad es que por ahí es por donde finalmente van a ir las actividades. Lo que ninguno sospechábamos ni pensábamos era que en este intervalo de tiempo se iba a producir la muerte de Gabriel García Márquez, un escritor mundialmente renovador de las letras hispánicas sobre todo. Y, bueno, pues la verdad es que nos ha pillado un poco a contrapié en Semana Santa, con lo cual, pues bueno, aquellas actividades que incidan un poco en la figura del Premio Nobel pasarán a celebrarse en la Feria del Libro, que será a finales del mes de mayo y principios de junio, como fue el año pasado. En el programa de estos días, miércoles 23 y jueves 24, Día Internacional del Libro, como digo, se desglosa en una serie de actividades, una que va dentro del programa Colarte, que es el programa del Área de Cultura para Escolares, que en el que le hemos enviado una carta, hoy la han recibido, que se incorporan a las clases, reciben una carta desde aquí, desde el área, con una serie de cuestionarios, con un cuestionario, en el que, bueno, pues tratamos un poco de informar y formar sobre la figura de Juan Ramón Jiménez y de Platero. En esta carta hay una nota final, que se añade a las últimas horas, como os comentaba, en la que les decimos que estos días ha fallecido el Premio Nobel de Gabriel García Márquez y aunque tendremos actos específicos en la Feria del Libro, os animamos a recordar su figura y obra en nuestros centros. Así lo harán, esperamos ellos y así lo haremos nosotros. Como os decía, el cuestionario es un cuestionario doble, un cuestionario para los colegios, para los estudiantes y otro cuestionario para adultos, que estará en la biblioteca de adultos. Es un, como digo, más que un cuestionario de adivinanzas y de sapiencias, en el cual haya que saber exactamente todo lo que se pregunta, lo enfocamos un poco, como ya lo hicimos el año pasado, sobre los tres escritores que se celebran dentro del día 23, de una manera más informativa y más formativa. Todo esto vendrá y tendrá su culme el jueves 24, entre el vestíbulo que da el acceso de entrada a la Casa de Cultura y la biblioteca, que, como ya adelantamos, es un espacio que tendrá su rótulo dentro de poco, a que vamos a denominar espacio papiro, y es un espacio que queremos aprovechar con el vestíbulo de fondo de entrada a la biblioteca. Se colocará una mesa, un escritorio antiguo, al estilo como el que hubo cuando se celebró el año de Cervantes, el año del Quijote. Y por el pasillo colocaremos expositores, que en este primero estaba prevista la exposición de cómics de José María Romaguera, pero que todavía no sabemos si podrá llegar a tiempo o no. Si no lo hiciera, pues habrá otro tipo de exposiciones, que puede que sea, y desde aquí invitamos a ediciones, podrían ser de Platero y yo, o ediciones de cualquier novela de Gabriel García Márquez. Si no, pues la de Cien años de soledad, yo creo que es la perfecta. Como os decía, en este espacio, en este espacio papiro, habrá una proyección al final de él, continuada de un vídeo divulgativo sobre Platero y yo, una producción de la claqueta Producciones, con la ayuda del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, pretendemos que haya lectura en vivo del libro Platero y yo en ese hall de la Biblioteca de Adultos, y a la vez habrá una sorpresa que ya no sé si se adelantó ayer o no, está ahí un poco, ya rondaba por aquí, por la Casa de Cultura, algo así como una figura muy reconocible, que era la del autor de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, visita Villafranca en estos días, al estilo del... nos viene muy bien porque es al estilo del realismo mágico o del realismo poético de Gabriel García Márquez, la figura espiritual y materializada en estos días de Juan Ramón Jiménez estará entre las seis y las ocho de la tarde por el vestíbulo, por la biblioteca y por la zona donde festejamos lo que es este Día Internacional del Libro. Tendrá... cualquiera se lo podrá encontrar, no lo podemos decir tampoco, es entre esas horas, cuando él aparecerá, cuando además le apetezca, y desde ese momento invitamos a todas aquellas personas a que se sumen a la lectura de Platero y yo, que estará ubicado allí en el vestíbulo de la biblioteca. Él comenzará la lectura y el resto podremos seguirlo. Esto es básicamente lo que tenemos, lo que tenemos para celebrar el Día Internacional del Libro que, bueno, todos los años, tanto la del libro infantil y juvenil, la del 2 de abril como esta siempre tienen la mala suerte de estar en fechas de vacaciones, entre unas vacaciones y otras y, bueno, siempre es más complicado el poder programar como nos gustaría, de una manera más extensa. Los dos cuestionarios estarán a disposición de los lectores a partir de mañana, día 23, y habrá dos urnas distintas en las que estará uno para que se entregue el cuestionario infantil y el otro para el de adultos. Con estos cuestionarios habrá un sorteo en el que se rifarán unos lotes de libros y un libro electrónico, un e-book para aquellas personas que participen rellenando el cuestionario y contestando el cuestionario. Recordaba también Miguel Ángel García Domínguez los próximos espectáculos de este fin de semana y también la obra Los Gemelos, que se representará el día 2 de mayo en el Teatro Cine Festival. Bien, ya solo me quedaría recordar el resto de actividades que nos quedan para terminar el mes y comenzar mayo, que también nos coge con un puente ahí, el puente del 1 de mayo, también un poco complicado. Esta misma semana, el viernes, tenemos un concierto de ritangos, los café-conciertos que tenemos y que este vuelve por segunda vez a cambiar su espacio y será en el salón de actos. Lo que nosotros llamamos el cafetín del salón de actos se convertiremos en un pequeño cafetín coqueto, íntimo y agradable y el grupo que comanda Rita, que se llama Ritangos, nos hará un recorrido y un homenaje al tango argentino. Será a partir de las 10 de la noche, como digo, en el salón de actos y el aforo, pues, bueno, está limitado un poco a que completemos las mesas que, al tener una ubicación distinta en el salón de actos, llevará su velador, su mesa, donde se podrá tomar la consumición que uno quiera y entonces, pues, la verdad es que el espacio se reduce considerablemente. El sábado 26 tenemos la obra de teatro Salvar al ratoncito Pérez con el actor extremeño y villafranqués, Santi Rivera, que aunque en el cartel no es el que está ahí, pero es el que está ahora mismo y hace el papel de Garabato. Y, bueno, es una gran aventura, un gran musical para toda la familia. Las entradas siguen a la venta aquí en la Casa de Cultura, al precio de 5 euros anticipadas y 7 en taquillas. Y, bueno, la verdad es que animamos a que vayamos a ver esta obra, que la verdad es que, bueno, es muy divertida y es muy fresca y yo creo que es muy agradable para todos los niños. Dentro también de todo lo que está en conmemoración del libro, el ratoncito Pérez tiene múltiples versiones también, el ratón Pérez, de su historia. Y esta es una más, ¿no? O sea, vamos al ratoncito Pérez por el exceso de trabajo que produce que los niños coman tantos dulces y se les caigan tantos los dientes. Será en el Teatro Festival y a las 8 de la tarde. Y adelantamos ya de la programación de mayo porque creemos que es importante porque nos parece una de las representaciones estelares que el Área de Cultura va a traer este año junto con lo que fue El Mago de O, la obra de Plauto, Los Gemelos, en la versión de Florian Recio y la dirección de Paco Carrillo, que fue la triunfadora, de alguna manera, del 59 Festival de Teatro Clásico de Mérida 2013, con, además, el reconocimiento del premio Ceres que otorgó el público que asistió a todas las representaciones. Es una obra de una compañía, de varias compañías extremeñas, es la versión para sala, para teatro a la italiana, y, bueno, yo creo que, desde luego, aquellos que pudieron asistir a Mérida, desde luego, creo que incluso volverán a verla. Animamos a que asistan, es un precio muy asequible, a cuatro euros anticipados, está aquí ya a la venta también en la Casa de Cultura, y creemos que, bueno, que aquellos que no salgan y se queden en este puente del 1 de mayo, puede que sea uno de los días de las noches más inolvidables. A las 9 de la noche, en el Teatro Cine Festival, Los Gemelos de Plauto, con la dirección de Paco Carrillo. Reconocía el coordinador de Cultura y Formación que no será fácil programar, a partir de ahora, actividades culturales, debido a otros acontecimientos, como por ejemplo las elecciones o el Mundial, pero aún así buscarán fechas libres para ofrecer actividades. Ahora empiezan meses más complicados, de mayo, del 9 de mayo al 12 de julio aproximadamente, comienzan un par de meses complicados para las programaciones dentro, sobre todo del área, porque hay elecciones a partir del 9, hay Mundial de Fútbol, y bueno, pues la verdad es que el ocio a partir de ahí se reparte de otra manera, el negocio también en esta primera tanda de citas electorales, y bueno, pues iremos con programaciones más puntuales en días que estén libres y que se puedan compartir. Mucha gente nos pregunta que por qué, bueno, porque habrá gente que no le gusta el fútbol, pero la verdad es que es complicado, es complicado incluso para los propios grupos, compañías y demás, el que, bueno, al programar en esa fecha entendemos todos que masivamente la gente va a estar a otra cosa. Y poco más, pues nada, insistir como siempre que el área seguirá programando en función de estos meses temáticos, y que, bueno, iremos poco a poco adelantando cómo van a transcurrir. Muchas gracias. Gracias.